Esta misma jornada el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto por el que se asigna al Servicio Andaluz de Salud los 309 profesionales del Hospital General Básico de la Defensa San Carlos de San Fernando, traspasado en septiembre por la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma Andaluza. La plantilla incluye todo el personal civil que presta servicio en el centro, tanto estatutario como funcionarios y laboral sanitario y no sanitario. La incorporación supondrá un coste anual de más de 9,8 millones de euros que se va a financiar inicialmente con cargo a los créditos del SAS en el presupuesto de la Junta y se compensará posteriormente en su totalidad con los ingresos procedentes de las transferencias del Estado. El decreto aprobado hoy se enmarca en la colaboración que desde 2005 se mantiene entre la Administración Autonómica y Defensa para dar asistencia a la población de San Fernando y la Bahía a través del Hospital San Carlos. Y si hablamos del Centro Sanitario Isleño, también hay que destacar que ha comenzado a prestar nuevos servicios, una actividad asistencial gracias a la puesta en marcha del Servicio de Exploraciones Digestivas, lo que va a suponer para la ciudad isleña una mejora en su accesibilidad y comodidad, ya que no tendrán que trasladarse los usuarios para someterse a determinadas pruebas hasta el Hospital Puerta del Mar. La nueva prestación en San Carlos comienza con la realización de endoscopias altas y bajas, colonoscopias, un tipo de exploración que son solicitadas por profesionales no sólo de digestivo, sino también de otras especialidades como medicina interna o hematología en una elevada proporción, ya que permite el diagnóstico exacto de muchas patologías del trato digestivo. El servicio consta de una sala de exploración completamente equipada, donde trabajará conjuntamente un equipo formado por un facultativo y una enfermera, en el primer día de actividad, donde las pruebas programadas ya han sido realizadas por el director de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Digestivo de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar y Puerto Real, Francisco Correro. Además de esta sala, que tiene anexa otra destinada a la limpieza y esterilización de equipos, la unidad cuenta con una zona de despertar, ya que las colonoscopias se realizan bajo sedación y una parte de las endoscopias orales pueden precisarlas. Esta zona cuenta además con una habitación con cama, por si excepcionalmente fuese necesario su uso, y otras cinco de sillones y sillas de acompañante, donde la mayoría de los pacientes permanecen un tiempo hasta su recuperación y buen estado para marcharse de alta el mismo día. La nueva unidad incorporará en breve también nuevas prestaciones y, de hecho, está previsto que próximamente se lleve a cabo los estudios de intolerancia a la lactosa, una patología cuya frecuencia puede alcanzar al 40% de la población y que en muchas ocasiones no se detecta hasta la edad adulta. El nuevo servicio de exploraciones digestivas del Hospital San Carlos se pone en marcha una semana después de que el centro comenzara con su actividad en rehabilitadora, complementando así la parte de actividad que ya, hasta el momento, existía en el centro.